Llega Honduras en su decésimo quinta participación, nunca estuvo entre los premiados. El silencio, mi dolor, tu natura y sedar, hasta cuándo Dios mío, hasta cuándo será, volviendo a rebelarme contra Él. Si sus palabras me engañan con dulzura, pero yo a su lado no quiero sufrir más, déjame vivir en paz. Y tú recuérdame, no, 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 no. Y a mí me engañan tu mal, cuando he soportado el silencio, mi dolor, Toda tu falsedad Hasta cuando Dios mío, hasta cuando será Yo podría revelarme contra él Si sus palabras me engañan con dulzura Pero yo, más o menos, no quiero sufrir más No, 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 no Déjame vivir en paz No torturas tanto Déjame por mi dolor Y tus recuerdos Déjame, 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 déjame Déjame vivir en paz Déjame vivir, déjame vivir Déjame vivir, déjame vivir Yo no sé, Dios está con ella Déjame vivir, déjame vivir Déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir